bueno muy buen día a todos muy buenos días a todos y pedimos disculpas de antemano por la tardanza en la transmisión pero bueno problemas técnicos que no no dejan de faltar a último momento les enviamos un carlos a saludo desde bogotá colombia en nombre de la asociación espírita tercera revelación deseándoles que este día sea lleno de armonía y paz finalizando una semana exitosa y maravillosa para ustedes para sus casas para sus familias y que el inicio de esta nueva semana sea también lleno de armonía equilibrio y paz para ustedes en sus actividades en sus familias si están trabajando pues afortunadamente en sus trabajos que sea lleno de armonía y vamos a esperar unos momentos mientras se van conectando las personas los amigos que nos están viendo un saludo a todos un buen día pachita a andresito a porfirio escobar buen día desde honduras muchas gracias por estar conectados a marcos un saludo también especial a henry jaime nuestro gran amigo y compañero de luchas y de trabajo un abrazo a elisabeth gonzález que se conecta desde miami muchas gracias por estar con nosotros jorge andrés meneses también un saludo para él muy fraterno y afectuoso buen día a deis y villamor que es mi hermana ángela patricia beatriz cepeda buen día desde argentina beatriz muchas gracias por tu compañía bendiciones también para ti arley santiago muy buenos días rosalvita un abrazo para ti con todo el cariño que tenemos de acá desde nuestro hogar como lo decía desde un inicio en nombre de la asociación espírita tercera revelación me presento mi nombre es carlos andrés villamor como todos saben pues trabajador de la asociación espírita desde hace un tiempo y vamos a hablarle hoy de de un tema muy especial un tema que puede llenar nuestros corazones de armonía y equilibrio sobre todo para la base fundamental como todos lo sabemos la base fundamental de la familia como lo es de la la sociedad perdón la base fundamental de la sociedad como lo es la familia en estos días en este año especialmente que hemos visto eventos que han transformado nuestra existencia y que debemos tomarlos como una oportunidad una oportunidad que tenemos para volver a retomar nuestra existencia volver a retomar los valores que tal vez por diferentes situaciones hemos olvidado o hemos perdido a través del tiempo por muchas veces por el agite del día a día el trabajo el tráfico las relaciones sociales y bueno tantas otras cosas que llenan nuestra vida y dejamos como en último nivel a nuestra familia y dentro de nuestra familia y como sabemos podemos estar conformados por la pareja por hijos algunos tendremos nuestros padres algunos otros estará conformados también por los hermanos por los tíos también pero vamos a hablar básicamente de el núcleo de la base de la familia que es la pareja los hijos y tal vez los padres en ese tema nos vamos a centrar el día de hoy nuevamente me devuelvo un poco para darle un abrazo carguroso una bienvenida a carlito ramírez desde cajica carlitos y a gladis grandes amigos a daniel cáceres a ingrid chaparro a su familia a eva lópez también un abrazo especial para ella y para toda su familia conjunto con su esposo gregorio bueno como veníamos diciendo en el día de hoy nuevamente vamos a hablar sobre la base fundamental de la sociedad que es la familia y esta base está conformada básicamente por padres e hijos padres e hijos que conviven a diario como nos dice el libro jesús en el hogar en su primer capítulo dice que el hogar es el nido doméstico y es la primera escuela que tenemos nosotros todas las almas reencarnadas donde podemos aprender un sinnúmero de cualidades sin número de cosas para nuestro diario vivir en la sociedad de pronto algún paréntesis si hay algún problema de sonido o algo por favor me avisan y con mucho gusto estaremos pendientes para hacer las correcciones necesarias estábamos hablando de que la familia es la base y es donde nosotros tenemos nuestra primera escuela la escuela donde aprendemos la disciplina donde aprendemos los valores donde aprendemos un sinnúmero de cosas que nos sirven para nuestra existencia afortunadamente en estos últimos meses en este año como lo decía al principio en especial ha sido una oportunidad que nos da dios de volver a repensar nuestra existencia y volver a repensar nuestra vida como 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 familia como base fundamental de la sociedad debemos nosotros dar lo mejor de sí para hacer de nuestros hijos de nuestros padres de nuestros hermanos personas de bien que le brinden a la comunidad un poco de el evangelio de jesús no podríamos hablar de que de pronto podamos al cien por ciento ejercer el evangelio de jesús porque somos espíritus aún en evolución y nos falta mucho muchísimo tal vez para poder ejercer el evangelio de jesús completamente completamente nuestra vida pero si podemos dar pequeños pasos de transformación podemos dar ejemplos de nuestra vida como dice juana de ángeles debemos analizar nuestra existencia como también lo sugiere san agustín en el evangelio según en el espiritismo debemos analizar nuestra vida debemos todos los días debemos todos los días que hicimos de bueno o que hicimos de malo si tal vez no lo hacemos a diario por diferentes circunstancias podemos hacerlo semanalmente en esta semana que hice de bien que hice de mal y ser muy sinceros con nosotros de allí de ese análisis empezar a tomar lo que verdaderamente sirve para nuestra vida que son nuestras cualidades que todos sin distinción sin distinción las tenemos es algo que tenemos dentro de nuestra alma por la bondad de nuestro padre dios y allí empezar a cultivar como esas semillas que tenemos en nuestra alma regándolas con agua con abono con esfuerzo diario con transformación como nos lo sugiere el libro de los espíritus también nuestra transformación nuestra transformación hará que se transforme nuestra familia y nuestra familia empezará a hacer que se transforme la sociedad si nosotros logramos como espiritistas como seres humanos empezar a recordar esas bases morales del evangelio de cristo nuestra vida cambiará nuestra familia será mejor y no estamos no estoy hablando de que consigamos dinero porque a veces nosotros confundimos las cosas no es necesario el dinero para vivir en armonía lo que nos interesa es vivir en equilibrio estar concentrados en nuestra armonía íntima y nuestra armonía familiar algo que hemos olvidado y discúlpenme si soy algo vuelvo a retomar la misma idea pero es el sentir que se ve en el mundo a través de los noticieros sea de radio o de televisión o las diferentes noticias que vemos a través de de facebook y de todas estas redes sociales que hacen que nos conectemos con el mundo pero es algo que hemos perdido nuestros valores como familia se han desperdiciado se han dejado a un lado y nos dice amelia rodríguez como el título de esta este momento este instante de armonía del libro con respecto a su hijo nos dice lo siguiente su hijo es bendito aprendiz de la vida no le obstaculice la cosecha de las lecciones haciéndole las tareas nosotros como padres debemos ver a ese hijo como nuestro aprendiz nosotros debemos verlo como aquel ser al que debemos orientar y ayudar pero que debemos hacer debemos dejar que el mismo realice sus tareas si vemos alguna equivocación algún error en su comportamiento o en las tareas que pueda tener ahí es donde nosotros debemos entrar a orientar a ayudar y qué mejor orientación que poder ayudarlo a través del evangelio del maestro Jesús de las letras maravillosas del espiritismo es la mejor orientación que podemos darle a nuestros hijos y es el mejor legado que le podemos dejar no solamente a nuestros hijos sino tal vez a la humanidad a veces quisiéramos nosotros hacer maravillosas cosas grandísimas grandes para que el mundo las sepa pero nosotros podemos dejar ese legado para la humanidad que nuestra familia nuestros hijos incluso porque no nuestros padres puedan aprender independientemente de la edad que tengan nuestros padres puedan aprender a ser mejores criaturas a través del evangelio con nuestro ejemplo nos continúa diciendo Amelia Rodríguez su hijo es botón de flor en las verdes ramas de la existencia no le precipite el desabotonar disipándole la vitalidad espontánea hay tantas cosas que hablar sobre cada párrafo de esta maravillosa lectura cuando me solicitaron que hiciera pues en el día de hoy este momento de armonía de paz y de reflexión ahora que soy padre comprendo muchas muchas de las palabras que me decían mis padres cuando yo era joven ellos en medio de todas las dificultades intentaban orientarme intentaban moldear mi carácter bastante rebelde por cierto intentaban moldear como nos dice aquí Amelia ese botón de flor en las verdes ramas de la existencia enseñándome a trabajar enseñándome a ser honesto enseñándome a ser un buen ser y eso es lo que nos corresponde a nosotros como padres como hijos de Dios hacer con nuestro prójimo más próximo y nuestro prójimo más próximo es nuestra familia y en este instante es cuando estamos más unidos con ellos y si no lo estamos deberíamos repensar y estar más unidos con ellos cuando habíamos visto en nuestra existencia física que tuviéramos esa oportunidad sin igual de compartir con nuestra familia en especial con nuestros hijos que a veces los dejamos como un objeto más de la casa solos frente a un televisor solos frente a un computador solos frente a un celular y muchas veces con tristeza solos frente a la existencia sabiendo nosotros como espiritistas como cristianos como hermanos en Dios que ese hijo nos lo ha puesto Dios en nuestras manos para que le enseñemos la existencia a los caminos hermosos que tiene la vida a través del evangelio de Cristo pero no podemos precipitarnos ni empujarlos hacia hacia esta verdad cada uno de nosotros tiene un ritmo diferente cada hijo es una criatura diferente con sus propios pensamientos con sus propias situaciones en su vida debemos enseñar más no empujar u obligar a hacer cosas que cada uno le llegará a su momento nos dice Amelia Rodríguez su hijo es discípulo de la existencia no le cercene la productividad tomando sobre sus hombros las ocupaciones que le competen si nosotros hemos puesto pequeñas labores a nuestros hijos a veces el amor como padres nos ciega la mayoría de las veces nos ciega no permite que veamos las dificultades o las imperfecciones que traen nuestros hijos como espíritus inmortales y les ponemos a veces pequeñas pequeñas cosas para hacer pequeñas responsabilidades y el amor que nos ciega hace que nosotros hagamos de esas ocupaciones propias nuestras ocupaciones son ellos los que deben esforzarse por hacerlas bajo nuestra orientación que es una cosa muy diferente y nosotros orientando bajo la luz del espiritismo bajo la luz del evangelio de Jesús es que podremos hacer de ellos unos hombres y mujeres de bien nos continúa diciendo Amelia Rodríguez su hijo es lámpara de luz en crecimiento no le coloque el óleo viscoso de la adulación para que no apague la vela donde brilla la llama de la esperanza esta es otra situación que es muy difícil de manejar porque nosotros vemos a nuestros hijos perfectos nosotros vemos a nuestros hijos sin defectos y entonces empezamos a adularlos si vemos una cualidad en ellos hacemos que esa cualidad se pueda convertir en su debilidad en un futuro transformándola en orgullo nunca debemos adular a nuestros hijos siempre debemos animarlos si debemos ser sinceros con ellos y decirles las cualidades que hemos visto en ellos pero jamás debemos pasar a la adulación porque podemos estar cometiendo un error varios casos de pronto conocemos en nuestra vida y algunos que traeré a la colación en el día de hoy donde existencias se han perdido porque los padres adulan a sus hijos y entran en ese momento de no sé cómo se dirán otros países acá en Colombia decimos donde consentimos a nuestros hijos de una manera tal que no les permitimos vivir su vida que no les permitimos ser seres en proceso de evolución que no les permitimos aprender y por el contrario los enseñamos es hacer seres inertes seres llenos de defectos nosotros en nuestra familia tenemos un caso muy cercano donde una criatura de nuestro círculo cercano vuelvo y retomo se perdió esa existencia porque los padres cometieron graves errores y adularon mucho a su hijo y lo veneraban a tal punto que no le permitían hacer nada y en este momento él ya con más de 40 años de existencia que tiene es el dolor de una madre porque él se convirtió en una persona alcohólica en una persona que no quiere trabajar en una persona que no piensa sino en los placeres pasajeros de la existencia es ahí donde nosotros no podemos llegar a cometer esos errores no podemos dejar que nuestro amor nos ciegue y que seamos como nos dice aquí Amelia Rodríguez que seamos la sustancia viscosa que hace que la vela que brilla en esa alma se apague no podemos llegar a esos extremos queridos amigos hermanos compañeros porque también nosotros como padres tenemos esa responsabilidad nosotros decimos amo a mi hijo pero tal vez a través de esta frase estoy apagando una luz debemos amarlos pero yo conozco una persona en la universidad un profesor me decía que cuando uno estima a una persona uno le exige más así debemos hacer con nuestros hijos si nosotros amamos a nuestros hijos es lógico que los amemos pero debemos exigirles también muchas cosas y debemos como el jardinero cortar y podar aquella flor que le salen hierbas dañinas y si las dejamos crecer estas hierbas tal vez opaquen la belleza de esta flor nos continúa diciendo Amelia Rodríguez su hijo es fruto en formación para el futuro no busque no busque recoger antes de tiempo el beneficio que no le pertenece nuestro hijo es un fruto que nos ha puesto Dios en nuestras manos y que debemos formarlo pero no debemos acosar o exigir demasiado porque también podemos recoger un fruto antes de que esté maduro y si recogemos un fruto antes de que esté maduro pues él tal vez algún día madurará pero no con la maduración perfecta que querríamos nosotros para degustar esos frutos hermosos que nos ha puesto Dios en nuestras manos que padre no se sentirá alegre feliz dichoso porque su hijo triunfe pero no hablo solamente de los triunfos intelectuales o materiales hablo de los triunfos morales que son los que verdaderamente deben interesar esos son los triunfos que nosotros debemos ver en nuestros hijos el caso que les comentaba ahora de nuestro familiar ella a veces habla con nosotros y nos dice cuánto daría yo porque mi hijo fuera ejemplo para la sociedad no que fuera un gran ser sino que fuera un ejemplo para la sociedad Dios cuántas cosas equivocadas hacemos con nuestra familia aprovechemos estos instantes de unión de oportunidad que nos brinda Dios no para que nos sintamos aburridos en nuestras casas por amor a Dios es para que aprovechemos esta oportunidad que nos da Dios de unirnos y de repensar nuestra existencia de ver a nuestros hijos como esas criaturas inmortales que son como esas criaturas que pueden llegar a ser un ejemplo para la sociedad que pueden llegar a dar cosas hermosas para la vida vamos a ver algunos comentarios de nuestros compañeros algunos saludos de Luz Marina en lao desde Medellín cordial saludo Luz Marina para Omar Rodolfo también un cordial saludo para María Eugenia González que nos está viendo un abrazo para María Dolores desde España que hermoso ver esto Porfirio Escobar nos dice nos volvemos egoístas como padres controlando un alma con infinidad de motivos para su existencia vaya importante lo que nos dice Porfirio nos volvemos egoístas y queremos que nuestro hijo sea perfecto y en esa ceguera espiritual que también tenemos nosotros podemos hacer perder a un alma un hermano nuestro que ha llegado a nuestras manos para que lo ayudemos con nuestro ejemplo sobre todo a ser mejor ser tal vez no vamos a llegar a que esa alma que nuestro hijo sea perfecto pero si podemos hacer lo que sea una mejor persona para la para la humanidad como les digo con bases morales no con triunfos materiales sino con triunfos morales María Dolores Quintana nos dice que un tema muy importante que tal vez se ha olvidado en el transcurso del tiempo Rosalvita Suárez nos dice que explicación con el corazón gracias Rosalvita muy amable y Ángela Patricia Hernández lindo y valioso tema está hablando con todo el corazón Ángela Patricia ella lo dice porque es mi esposa entonces pues bueno ella sabe las luchas que hemos tenido con nuestro hijo y bueno las situaciones de nosotros los padres a veces se tornan difíciles nos dice Juana de Ángeles en su libro Constelación Familiar nos dice lo siguiente o lo voy a parafrasear en el capítulo 3 que es de los padres nos dice que cuando nosotros somos padres todo pasa a un segundo plano nuestros sueños nuestra vida todo pasa y cambia a un segundo plano hay veces y hay muchos padres que olvidan esto y como lo dice Juana de Ángeles también en este libro nos dice que utilizamos fugas psicológicas y no solamente en este libro sino en tantos otros que ya tienen fugas psicológicas para dejar a nuestro hijo y nuestra responsabilidad de lado fugas psicológicas como el televisor fugas psicológicas como el celular que ahora en todo momento estamos almorzando y nosotros con nuestro celular almorzando nuestra familia alrededor y ya no hablamos estamos con el celular conectados casi que al 100% nos despertamos y antes de decir una oración o un agradecimiento a Dios o un buen día a nuestra pareja que está a nuestro lado o a nuestro hijo para los que aún tenemos la fortuna de ser pequeños nuestros hijos y que pueden dormir a nuestro lado poder decir buen día como estás lo primero que hacemos es tomar este aparatico que no tiene la culpa porque la tecnología gracias a Dios estamos conectados el día de hoy gracias a la tecnología pero nosotros hemos desvirtuado toda esta tecnología y la hemos utilizado para cientos de cosas estos dos o tres pequeños ejemplos que les doy son pequeñas cositas pequeñas cosas nosotros debemos utilizar todo lo que nos da Dios de una manera equilibrada de una manera correcta como en el día de hoy a través de esta de esta pequeña charla de esta pequeña disertación en un domingo diez y media de la mañana acá en Colombia tal vez en otros lugares más temprano o de noche como pasa con mi sobrina que está en Australia como pasa con un hermano que algunos conocen Iván en Brasil como bueno tantos otros en Alemania en otros lados pero son cosas que podemos hacer positivas con la tecnología ¿por qué dejamos nosotros a nuestros hijos perdiendo el tiempo a veces para que no moleste con el televisor doce horas prendidos y el niño ahí con los ojos cuadriculados viendo televisión como hipnotizado y nosotros como padres si dejémoslo allá porque es que el niño no está molestando claro que no está molestando está ahí hipnotizado con el televisor con la tecnología y entonces cuando en un futuro esta criatura está mayor y sea un adolescente le vamos a exigir que comparta más con nuestra familia con nosotros mismos cuando fuimos nosotros los que lo dejamos solos frente a un equipo electrónico entonces ahí empieza a pensar que estos equipos y que esta tecnología es su círculo de vida y lo vemos tristemente lo vemos en 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 el diario vivir en el transporte masivo incluso hasta en los semáforos vemos a las personas con sus celulares cuántos accidentes no han habido por Dios porque la gente vive hipnotizada con los celulares accidentes de tránsito accidentes de cualquier tipo hasta en el hogar porque vivimos pensando solamente en la tecnología y dejamos el evangelio de Cristo a un lado nos dice Amelia Rodríguez recuerde como madre devota que es usted que su hijo es también hijo de Dios nosotros como padres eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente él es nuestro hijo sí pero primero es hijo de Dios no podemos personalizar no podemos como nos decía acá más atrás perdónenme que porfirio no podemos controlar como egoístas estas almas debemos pensar que somos todos somos hijos de Dios y que esta criatura que ha venido bajo nuestra tutela debemos nosotros orientarlo claro hay que tener momentos de distracción pero estos momentos de distracción pueden ser juegos pueden ser risas a veces mi esposa se pone un poco incómoda conmigo porque yo con el niño en la noche juego mucho y no pero es momento de dormir y el niño pues ya como ha tomado esa forma y él sabe que cuando nos acostamos hay 20, media hora 40 minutos de juego con su papá y con su mamá ¿por qué no hacerlo? es nuestro momento dice mi esposa que es el mejor momento claro que es el mejor momento porque estamos los tres reunidos en nuestro nidito que nos ha puesto Dios para que todos podamos evolucionar a la par recordemos nuevamente como lo digo que él también es un hijo de Dios así como nosotros y somos nosotros los orientadores de esta criatura para que sea un mejor ser nos continúa diciendo Amelia Rodríguez usted podrá caminar a su lado es decir al lado del hijo en el camino estrecho pero solamente él obtendrá honra cuando consiga llegar al objetivo mediante sus propios pies nosotros estamos en compañía junto a él como Jesús hace con nosotros está con nosotros muchas veces el maestro Jesús nos alza pero somos cada uno de nosotros y nuestros hijos también que tendrá que recorrer su camino con sus propios pies con sus propios esfuerzos con las enseñanzas que nosotros les hemos dado por eso es tan importante las bases morales que nosotros debemos darles a nuestros hijos padres y madres hay por doquier que dejamos o dejan solos a sus hijos los abandonan no sé cuál será la razón tal vez no son espíritus afines tal vez por inmadurez se entregaron a una relación sexual en momentos desafortunados de la vida tal vez por un momento de placer y hubo esta reencarnación pero por eso era que por eso es que nos viene a recordar el evangelio de Cristo que debemos amarnos unos a otros si nosotros tenemos la responsabilidad de tener una relación sexual también debemos tener la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de esta relación y de enseñar a nuestros hijos a caminar con sus propios pies al inicio como nos pasa a todos cogidos de la mano pero ya después debemos empezar a soltarlos para que ellos puedan levantarse de sus propios tropiezos junto a nosotros animándolos y acompañándolos nos continúa diciendo Amelia Rodríguez usted tiene el deber de mostrarle los abismos de enfrente pero a él le compete contornear los obstáculos y descender las bajadas de la existencia para probar la fortaleza de su carácter eso nos ha pasado a nosotros nosotros porque no vamos a poder con un poco más de experiencia en nuestra vida física a enseñarle a nuestros hijos a esquivar esquivar los abismos que se nos ponen y que son casi que inevitables en nuestra existencia en nuestro proceso evolutivo debemos enseñarles a descender las bajadas o a saber caer en los tropiezos que nos enseña la vida cada uno de estos tropiezos es una enseñanza cada uno de estos tropiezos enseña a formar el carácter de la gente y continúa diciéndolo Amelia Rodríguez porque el tiempo pasa volando usted debe suministrarle el pablo del evangelio más a él le corresponde el murmullo de las plegarias en la oración continua de las acciones nobles nosotros debemos tener como base el evangelio de Jesucristo esta maravillosa enseñanza que no tiene comparación es una enseñanza tan perfecta y que nosotros como padres como espíritus en evolución a veces olvidamos por cosas pasajeras por cosas sin valor enseñémosles la oración enseñémosles el evangelio enseñémosles la disciplina para forjar una vida de alegrías para ellos cuando hablo de disciplina no me refiero a la disciplina que tal vez escuchamos en algún tiempo de nuestros padres o abuelos de como decimos acá en Colombia la lección con sangre entra no me refiero a las enseñanzas del evangelio la disciplina que nos da el evangelio para hacer las cosas en el momento justo para hacer las cosas en el momento y con las palabras adecuadas su hijo es discípulo amado que Dios puso al alcance de su corazón enternecido sin embargo su tarea no puede ir más allá de aquel amor que el padre propicia a todos enseñando a su propio ritmo corrigiendo en la lucha y educando a través de la disciplina para la felicidad si nosotros logramos disciplinar a nuestros hijos es porque nosotros estamos dando el ejemplo de esa disciplina y esa disciplina no quiere decir que no podamos sonreír que no podamos pasar un momento de alegría ni que seamos cariduros estrictos no esa disciplina se refiere a hacer las cosas en su debido momento entonces hay momento para todo yo le digo a mi hijo pequeño él tiene va a cumplir dos años todas las mañanas él se despierta a veces seis y media a veces ocho de la mañana pero él todos los días abre los ojos y no se queda dos minutos en su cama mientras que el papá o sea yo debe tener media hora de desperezarse para poder levantarse somos espíritus diferentes pero yo trato de enseñarle que el primer deber que tenemos nosotros es el de organizar su cama y su habitación cepillarse sus dientes esos pequeños deberes hacen que él vaya adquiriendo una disciplina más adelante vendrán otras obligaciones y otros deberes pero todo paso a paso vamos a leer unas unas aclaraciones o propuestas que nos hacen aquí por facebook live nos dice Ana Suárez Pachita que le decimos de corazón de cariño Carlitos que sentimientos tan grandes afloran de tu corazón gracias por las enseñanzas gracias a ti y a todos ustedes y sobre todo gracias a Dios por la oportunidad que nos da de utilizar la tecnología de una manera correcta Daisy Villamor dice que el día de hoy se celebra el padre el día del padre acá en Colombia entonces que es un tema muy hermoso para reflexionarlo María Dolores Quintana nos dice fugas psicológicas para no entrar en conflicto con ellos temiendo que se enojen y se vayan es correcto María Dolores utilizamos a veces esos recursos como para comprar un cariño y el hijo va a estar bajo nuestra protección porque les damos cosas materiales cosas de entretenimiento que ahora pululan por el ambiente Elizabeth Cubillo dice muy buen tema y muy bien explicado gracias Carlitos gracias a ti Elizabeth César Romero dice nosotros somos los primeros maestros para darle un buen ejemplo educarles la disciplina es correcto nosotros somos el reflejo nuestros hijos serán el reflejo de lo que somos nosotros Porfirio Escobar dice tengo ese problema en mi hogar paso con el celular estudiando el espiritismo ya que pienso en obtener más conocimientos para mi evolución el resto de mi familia solo en televisión noticias perdón que abrí allá en televisión noticias de nota roja novelas más que son religiosos evangélicos y vamos en conversaciones por lo que me mantengo al margen ya son mayores mis hijos y no puedo ya decirles qué hacer y pensar pero cuando hay problemas si está papá y tengo que interventir en ciertas situaciones pero no soy amante a estas alturas de mi vida meterme en asuntos de la conducta que la madre se enseñó yo busco paz para mi interior es correcto Porfirio no solamente es tu caso son muchos casos en los que somos nosotros los que debemos una persona en el hogar que de ejemplo Porfirio algún día verás los frutos no sabemos si sea en el momento que sea si tú das el ejemplo algún día recogerás los frutos no soy ejemplo para nada pero cuando yo tenía era muy niño yo era bastante inquieto por no decir otra palabra era muy inquieto rebelde indisciplinado mi madre lloraba mucho por algunas situaciones mi papá también y ella con su ejemplo iba al centro espírita a terceras revelaciones en esa época el director era nuestro gran amigo Humberto Murillo que ya desencarnó él le daba consejos le decía no él decía comadre no comadre no desista siga dándole ejemplo exíjale hoy después de casi 30 años de que mi mamá hacía eso me encuentro frente a ustedes hablándoles acerca del evangelio tal vez tardé 20 años más en llegar pero fue el ejemplo de mis padres el que me llevó hacia el centro espírita hacia el evangelio de Cristo porque el centro espírita no es el único que tiene el evangelio de Cristo practiquémoslo a diario tolerancia indulgencia paciencia oración tal vez el mejor ejemplo que podemos dar de abnegación son las madres nosotros yo veo a mi esposa con mi hijo y ella quisiera que no le pasara nada pero en fin el ejemplo es el que vamos a a llevar a que a llevar a nuestros hijos a una felicidad pero no una felicidad pasajera sino esa felicidad duradera que nos demuestra el evangelio de Cristo muestre la vida continúa diciéndonos Amelia Rodríguez más déjelo vivir dejemos vivir a nuestros a nuestros hijos y si no tenemos hijos hombre enseñémosles a nuestros padres también es nuestra responsabilidad como hijos enseñarles a nuestros padres tal vez ellos podrán ser muy intelectuales podrán ser ingenieros podrán ser bueno en mis palabras si me disculpan si sueno algo agresivo o tosco podrán ser unos duros en la vida material pero son tienen muy pocas bases morales ahí es donde nosotros como hijos también o como hermanos podemos corregir a nuestros familiares a nuestro prójimo más próximo que es nuestra familia nuestros padres y nuestros hermanos así como me pasó a mí que mi mamá mis papás mi mamá y mi papá nos dieron ejemplo y mi hermano mis hermanas también me daban ejemplo y algún día caí en cuenta y retomé el rumbo entonces es el momento es el momento de no dejar pasar más tiempo es el momento de tomar nuestra vida en nuestras manos y decir yo puedo ser ejemplo para mi familia no importa si soy papá si soy mamá tal vez cometí errores en el ayer quien no los ha cometido todos los hemos cometido pero estamos en el momento justo para dedicar nuestra vida al evangelio de cristo nos continúa diciendo amelia rodríguez háblele de las háblele de las tinieblas más dele la luz del conocimiento que mejor enseñanza o que mejor herencia podemos dejarle a nuestros hijos que el conocimiento del evangelio de cristo pero no podemos dejar de lado las tinieblas que vemos por todo lado es algo que está en nuestro mundo es nuestro diario vivir y debemos hablarles de ese de ese lado de nuestra vida pero no debemos darle la importancia que no tiene la importancia es el evangelio de cristo mándelo a la escuela más hágase maestra de él en el hogar nosotros podemos ser maestros de nuestros familiares de nuestro vínculo familiar de nuestros hermanos padres padres o hijos preséntele el mundo más déjelo construir su propio mundo qué palabras tan hermosas dejar construir su propio mundo no acosemos o orientemos de una manera equivocada por el afán de que sea el doctor acá en Colombia hay una canción que a mí me parece muy hermosa y en parte de su letra dice que prefiero que mi hijo sea un zapatero y que sea el ejemplo del pueblo y no un doctor siendo que no estoy generalizando sino que a veces la intelectualidad hace que desviemos nuestro rumbo y olvidemos nuestras bases morales con sencillez y humildad hagamos de nuestro hijo un hombre de bien presentémoslo el mundo pero dejémosle construir su propio mundo tómele de las manos y póngalas en el trabajo enseñando con su ejemplo mas no le desarrolle la inutilidad realizando las tareas que le competen su hijo es vida de su vida que va a vivir en la vida de la humanidad entera mi hijo es vida de mi vida yo soy hijo de la vida de mis padres mis padres fueron hijos de la vida de otras mis abuelos y así podemos llegar hasta el infinito pero nosotros somos hijos de la humanidad somos hijos de Dios que debemos dar ejemplo de bondad de perdón de tolerancia y de tantas otras cosas que hemos escuchado acá por por este medio en las diferentes disertaciones espíritas que hemos tenido cumpla con su deber amándolo pero ejercite su amor enseñándole a amar y haciendo que en el servicio superior él haga su él haga un hombre para que más tarde lo pueda bendecir nosotros debemos permitir que ellos se desarrollen de una manera adecuada a través de nuestro ejemplo permitiéndoles que él se haga un hombre con sus características todas las que tenga sus cualidades y sus imperfecciones porque también las tienen nosotros las tenemos somos espíritus en evolución en un planeta tierra que aún es un mundo de expiación y prueba y depende de nosotros transformarlo depende de nuestras actuaciones como familias como padres como amigos como hijos como hermanos en Cristo que nuestro planeta tierra cambie a veces señalamos a todas las criaturas que están fuera de nuestro círculo y que cometen errores gravísimos es cierto pero nosotros en nuestro círculo familiar también cometemos cosas absurdas tenemos situaciones difíciles en nuestro hogar pero sin embargo es el momento de cambiar y es la invitación que la asociación espírita y el espiritismo nos trae nosotros tenemos el deber de cambiar conocemos el evangelio conocemos a Cristo y sobre todo conocemos el espiritismo nos continúa diciendo Amelia Rodríguez ame en su hijo al hijo de todas las madres y ame en los hijos de las otras madres a su propio hijo para que él honrado por el amor de otras madres pueda ennoblecer el mundo amando a otros hijos su hijo es simiente divina no le niegue por falso cariño la cueva oscura de la fertilidad alegando devoción porque la simiente que no muere jamás será fuente de vida hermanos amigos debemos tener esa responsabilidad con nuestros hijos nuestros hijos como lo dice Amelia es la esperanza del mundo nosotros debemos forjar esa esperanza a través del evangelio de Cristo y que mejor que las letras del espiritismo para fortalecer aún más su fe y su confianza fortalecer sus cualidades las cualidades de nuestra familia no asfixiemos con el egoísmo los anhelos de esta criatura o de estas criaturas olvidándonos que nosotros vinimos a la tierra sin ellos e igualmente retornaremos a nuestra patria espiritual sin ellos entreguemos a Dios conforme conforme a las leyes sabias y justas de la creación nuestra vida entreguemos a Dios todas nuestras situaciones difíciles complicadas nuestras fugas psicológicas que aún las tenemos reconociendo que somos espíritus aún equivocados pero también reconociendo que podemos y debemos hacer los mayores esfuerzos para salir de las situaciones o de los pantanos de los lodazales en que nosotros mismos nos hemos metido y cuando vemos a nuestros hijos cuando vemos a nuestro padre nuestra madre al lado nuestros hermanos podemos hacer lo mismo podemos ver los hijos nuestros hijos en los hijos de otras madres como nos lo decía Amelia Rodríguez son nuestros hijos son nuestros hermanos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar nuestra familia si mejoramos nuestra familia ya sabemos y lo hemos escuchado en un sinnúmero de partes mejorar el mundo de lo contrario no vamos a mejorar nada debemos mejorar nuestra familia vamos a leer unos últimos comentarios que nos envía David Camilo Tobar un saludo dice hola tío tema interesante la familia escuchándonos y apoyándonos Henry Jaime dice yo cometí muchos errores en la crianza de mis hijos pero ojo con lo que dice Henry pero la luz de la doctrina espírita me da la esperanza y el consuelo yo les digo a todos mis hermanos que lo bueno de la vida es que siempre da oportunidad de arreglar lo que hemos hecho mal es correcto Henry es todos los instantes todos los días todos los segundos de nuestra existencia es una oportunidad que nos da la vida para mejorar nuestros errores todos en mayor o menor grado hemos cometido errores pero tenemos la oportunidad de enmendarlos a través que mejor en este caso a nosotros nos compete hablar de la doctrina espírita del evangelio de Cristo no hay mejor manera nos dice Rosalba Suárez toda la literatura de Amelia Rodríguez nos invita a fortalecer nuestra fe y confianza en el amor del maestro Jesús así es Rosalbita María Dolores Quintana correcto objetivo para marcarnos como padres educarles con amor responsable amor y responsabilidad eso es la base debe ser la base de la crianza de nuestros hijos Porfirio Escobar tenemos que revestirnos de paciencia como padres más cuando sabemos que tenemos que cumplir con nuestras pruebas ya que somos prueba para nuestros hijos como ellos para nosotros es correcto nosotros a veces hablamos en tercera persona si nuestros hijos son pruebas pero no nos damos cuenta que nosotros también somos pruebas para nuestros hijos a veces no somos afines igual nos hacen hermanos somos hermanos en Dios tal vez cometimos en el ayer en vidas pasadas errores con nuestros hijos y eso hace que la afinidad no sea buena pero como nos decía Henry tenemos la oportunidad valiosa de mejorar esa afinidad Carlos Ramírez nos dice su ejemplo es el mejor testimonio de esta extraordinaria conferencia felicitaciones Fernanda nos envía un abrazo y nos dice muchas gracias por la reflexión bueno queridos compañeros queridos amigos queridos hermanos nuestro tiempo ha culminado no sin antes invitarlos a nuestro evento que se realizará el día perdónenme miro porque no vamos a mirar para no poner un día que no es a nuestra vigesimo trigésimo tercer encuentro espiritista en donde encontraremos a Divaldo a Marcelo Neto Andrés Abreu y otros grandes conferencistas queridos compañeros no perdamos estas oportunidades que nos da la doctrina espírita bajo la luz del evangelio de Cristo para mejorarnos para ser mejores seres a veces la indisciplina llega a nuestra alma a veces la pereza también llega a nuestra alma y preferimos hacer otras actividades que escuchar una disertación o una palabra espírita o leer un libro bueno en fin pero no dejemos que todas nuestras imperfecciones salgan a flote démonos estos minutos estos 40 50 minutos que no solamente la asociación espírita sino otras organizaciones espíritas han han puesto para que todos en conjunto podamos evolucionar les damos un abrazo desde Bogotá Colombia mi nombre es Carlos Andrés Villamor y es una alegría estar con ustedes desde acá desde nuestra patria Colombia nuestra querida Colombia un abrazo a todos una feliz semana Dios los bendiga y no olvidemos siempre hacer nuestro evangelio en el hogar esta noche a las 7 de la noche estaremos en otra disertación espírita los esperamos hasta pronto